Muy buenas gente, que tal, como estáis, estamos aquí en un nuevo video para el canal y parece ser que nos ha metido en una partida empezada Porque si, como bien estáis viendo en el titulo del video, estamos jugando el nuevo evento, el nuevo modo, bueno, no evento El nuevo modo que ha subido Ubisoft, bueno, que ha hecho Ubisoft porque la verdad es que esto tiene una larga historia Y es que ayer por la noche de madrugada, Ubisoft se le escapó este evento, lo lanzó al R6, lo he dicho, en España era la madrugada, tipo, no sé qué hora exactamente Pero a las 4, 5, 6 de la mañana, y como digo, se les escapó a Ubisoft y hubo gente que lo probó, entonces, lógicamente, lo iban a sacar hoy o mañana En este caso lo han sacado hoy, como digo, parece ser que es una rank normal y corriente, parece ser que es una casual, normal y corriente Solamente en lo que consiste este evento, este modo, por así decirlo, es que tú, si ganas una ronda, siendo tanto atacante o defensor, da igual El operador que hayas escogido en esa ronda, no lo vas a poder escoger en la siguiente, es simplemente eso Por eso, pues la verdad es que lo he dicho, no es nada, pues, que digas, hostia, tiene un curro que te ganas, literalmente que es algo Pues, sin más, garage is clear, ok, es, em, es algo, es algo que, como te digo, es, sin más, no, es un nuevo modo Que la verdad es que, pues, está bien, que metan de vez en cuando, you can plan, you can plan, yeah Eh, y listo, it's going, it's going, be careful, guys No, lo tiene detrás, el pavo ¿Bueno? Nice It's only efficient, yeah Eh, y lo he dicho, simplemente es una partida normal Te va a matar este, amigo, quítate, ¿no? Madre mía de Dios, bendito santísimo, vaya ¿Qué, qué nivel es este pavo? Esto, lo he dicho, son 140, lava, y se muere, se muere por el pillo Es que, bendito es detrás, pero lo he dicho Primera partida, vale, vamos a ver qué tal, vamos a ver cómo, pues, eso, cómo, eh, está el nuevo evento No sé si esto es un arranque, no sé si ahora cambiamos de bando, no, parece ser que no Vale, pues ahora en defensa, ellos no van a poder escoger lo que es, eh, ni lesión, ni los operadores Que hayan escogido en esta bomba, en esa ronda A lo que me refiero con eso, si en este caso nosotros ganamos esta ronda Eh, nosotros no vamos a poder utilizar a Ash en la siguiente En esto consiste, este nuevo modo De todas formas, dejadme en los comentarios qué os parece, qué tal, cómo, cómo, cómo lo veis Este nuevo modo, si lo habéis probado, ya está disponible lo más seguro para todas las plataformas Así que tanto para Play 4 como Xbox y demás y PC, lógicamente, eh, está disponible Así que lo podéis jugar todo el mundo, así que lo he dicho Vamos a ver qué tal, vamos a darle caña Y vamos a ver qué tal, lo he dicho Primera partida, vamos a darle caña Tú lo he dicho, me voy a meter una partida, eh, empezada ya Así que no sé si esto será con reglas de casuales Parece ser que no, porque el bando sigue estando para el bando defensor en este caso Pero bueno, como digo, eh, no hay baneos, ¿vale? Es una partida sin baneos, solamente pues eso Que si gana la ronda, el operador que has utilizado antes, como veis, no está al hecho En el otro equipo, no lo puedes utilizar en la siguiente ronda ¿Vale? Lo he dicho, eh, a mí me ha metido una partida empezada Así que no sé si esto será el mejor de 3 O, eh, eh, yo sé ¿Sabes? A 3, a quien llegue 3-1, 3-0, lo que sea O con reglas de igualdad Pero bueno, vamos a verlo, vamos a ver qué tal lo he dicho Dejadme en los comentarios qué pensáis, qué opináis A los que lo hayáis jugado y qué os parece, lógicamente Ya sabéis que un like se agradece Vale, primera partida del día, eh No juegan todo el día, así que hoy me veis Hoy a lo mejor me veis un poquito más achantado No, 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 va Vamos a darle caña, esto no está le faltaba Así que podríamos meter un gloseo Vale, tenemos una persona aquí Me voy a jugar abajo el TPS, tío Bueno, eso es Más Vale Vamos a hacer esto Ah, que no se rompe Ah, vale, 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 vale Que es impresionante Que se ha comido el pepo la class Entiendo Este juego es maravilloso Este juego es impresionante Vale, espero que no me mate el pulche Que no me mate el pulche Uy, que Nice Vamos a ir a lucear, eh Vamos a ir Y el último Nice Está bien, está bien Lo he dicho Ahora no podremos utilizar Vamos a estar Cruceando la partida Y vamos a ver que podemos hacer Lo he dicho Vamos a ver Vamos a ver A ver Aleatorio Y efectivamente Los operadores Que hemos utilizado En la anterior ronda Y que hemos ganado Se banean No lo podemos utilizar Bloqueado Por haber ganado En la anterior ronda En este caso Lo he dicho Si no ganamos la ronda Esos operadores Siguen estando disponibles En la siguiente Perdonarme Que le suba un poquito El volumen al juego Gracias Ya estoy Y le damos caña Lo he dicho Vamos a ver que podemos hacer Una ronda más Hay que meterle Supongo que esto Tendrá las rondas Bueno, tendrá las reglas De igualadas Así que No nos preocupamos tampoco Simplemente de primera Me parece un evento Muy mediocre Me parece un evento Que no está trabajado Me parece un modo de juego Mejor dicho Pero no Esto no es un evento Que no está trabajado Nada Literalmente que le has puesto Una cosa Y ya está Jugaré de hecho Esta partida Para subir el vídeo Y creo Y lo más seguro Es que no vuelva a jugar Porque lo he hecho Es simplemente Una igualada más Pero No hay fase de baneos Vale Y ya está No hay fase de baneos Pero lógicamente Si ganas una ronda Los operadores Que hayas utilizado En esa ronda Que has ganado No lo podrás utilizar En la siguiente Es simplemente eso Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Nosotros vamos a estar Luchando toda la partida Y vamos a darle caña Lo dicho Yo creo que ahora Me voy a pegar Una gruseada por túnel Esta gente parece ser Que no le fuerza nada Ya sabéis que un like Y una suscripción Se agradece Chavales Hay un sorteo abajo En la edición Activo de un battle pass Así que Darle caña Buah Pues sí que lo han reforzado Qué perro esto Qué labrones Vale Más suerte Vale Vamos a abrir aquí No hay nadie Vale Vale Tengo uno en el pasillo El guard Se complica Bueno 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 Mis mojones ¿Qué te ha rompado aquí? No sé dónde estoy Ah ¿Que no están aquí o qué? Sí que están ¿No? Vale He muerto Eso Bien Ha localizado una bomba Recargamos Se complica Hola Hola Aguanta Amigo Aguanta Que tengo un pago aquí Venga Hachata Esto En un tubo Atrás Muerto Nice Hasta subirle el volumen Del juego Que lo escucho abajo Y le damos caña Buenas ronditas Eh Buenas ronditas Vale Pues ahora Deberíamos ir al bando defensor Quiero decir Esto No les afectaría Lo que es el equipo contrario Vale Simplemente es una ronda Que perdamos O ganamos No nos va a afectar En torno a lo que son Los personajes Vale Nice Pues está muy bien Vale Pues ahora vamos a pillarnos Un dagger Y vamos a ver Que podemos hacer Vamos a darle caña Lo he dicho Sin más Es que me parece un arranque Pero con baneos No tiene otro tipo De significado No hay más Es lo que hay No Pero bueno Vamos a ver Que podemos hacer Y lo dicho Vamos a darle caña Vale A ver Eh Defensa Quiero ganar esta ronda Eh Quiero ganar esta ronda Aunque quiero hacerlo Bastante rápida Así que Vamos a ir Jugando un poquito Agresivo También te digo Vamos a jugar Bastante adhesivo Así que Le damos caña Al hecho Estamos Aquí abajo No vale Voy a ayudar A reforzar Se me ve el juego Un poco No sé por qué Pero bueno Solo lo veis bien Yo no No sé por qué Tendré que Es lo que tiene Vale Vamos a poner aquí Un refuerzo No voy a ponerlo Saber No voy a poner los alambres Aunque este fallo Y nada Le damos caña A ver Eh Bien Vamos a Vamos a A reportar aquí No Vamos a quedar Fica azul Porque Yo que sé Bueno Nos vamos a quedar Cerca de cocina De otra Que ante Encontrar Tipos Si vienen Por cocina Los matamos Sabes Bastantes Hace Cinco Segundos Me da va Los atacantes Han localizado Una bomba Vale Venga Vamos a abrir Vale Van por atrás Si Me parece Se que van por atrás Chavales Van por atrás Efectivamente Que me sorprende Que no Vale 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 Tengo gente arriba Me agacho Para que no Vale Lo tengo aquí arriba En las escaleras Amigo Amigo Me bajas Te la blanqueo Papá Te la blanqueo Baja Eso es Te la blanqueo Papá Alto Fascherito Papá Vale Vale Azul Luces Preparado El resalito Vale Azul Venga Tengo otro aquí Nice ¿Ves? Va Va Una de impacto Va Está Que No Me ha matado Slow Un channel Un blue Slow No Pero no le pique ese Amigo Por dios Pero por dios Si la virgen Santísima Oh Oh dios Mío Alto Fascherito La haces Amigo Vale Buena Bien jugado Amigo Bien jugado Ya va Eso es La hacen Amigo La hacen La hacen Voy a ver Si le puedo dar info No Si sube Si sube Si Lo podría haber matado Por los agujeritos Tío Fuck Madre mía Lo que hay Tío Es lo que hay Pero bueno Bien 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 Así me gusta Träger Amigo Träger Amigo Fascherito Alto Capo Papá Let's go Vale Pues ahora No vamos a poder Ni utilizar Ni a Lesion Ni a Kaid Ni a Jagger Vale Son palabras que lo he dicho Hemos ganado No vamos a poder Utilizarlos en la trío Ronda Así que Está bastante nice Vale Pues vamos a ver Que podemos hacer Lo dicho Eh Defensa Última ronda Vamos a ir Yo creo CCTV Vamos a ir Vale No podemos ni utilizar Vale Yo creo que Eh Un pulso Papá Yo creo Alto capo Papá Tremendo Tremendo Yo te la blanqueo Te la blanqueo Yo creo que con un pulso Podemos hacer algo guapo Si 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 Yo creo que si Un pulso Un pulso Te la blanqueo Papá Si 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 Un pulso Un pulso Yo creo que si Chavales Lo he dicho Un like Esto se merece un like Tremenda partida Que estamos haciendo Lo he dicho Primera partida De nuevo evento Y vamos a ver Que tal Lecho Veaba Vale Arriba Vamos arriba Así que lo he dicho Vamos a quedar Pero abajo Lo más seguro Así que está Bastante nice También digo Son bastante malos Los del otro equipo Quiero decir No sé que nivel Tendrán Pero vamos Bastante malos También te digo Bastante malos Pero bueno Vamos a verle caña Voy a reforzar Que nunca le esfuerzo Tío Y luego me pasa Lo que me pasa Pero están nice Están nice Vale Bien Me refuerzo aquí Me gusta Te la blanqueo Papá Yo sé por qué estoy ahora Te la blanqueo Tío Estoy con el lenguaje Argentino Que no cago O sea Vale Me habéis abierto Eso Qué bonito Qué bonito Qué bonito Perfecto Para dejar que hacer Spampe Que es una locura Esta gente Siente como piensa Mía Ah Que vas a hacer Tú y el Spampe Vamos a protegernos De magneto Vale 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 Hemos dejado Un oro Se muerto Vale Alto fachero Papá Alto fachero Vale Lo tengo arriba No Le he fallado Le he fallado ¿Por qué soy tan malo Chavales? ¿Por qué soy tan malo Tío? Soy penoso Ah Que se la ha pegado Vale Hostia Healing you Healing you Dog Es contrarse Guys Discussion Bueno amigo Eso es Ya me está llamando Caramelo Tú A ver ¿Qué pasa? Dame un segundo No 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 me deja Escribirle No me deja Tío Puto móvil Colgado Tío ¿Por qué me sale El contacto de narco Aquí? Vale Tienes parados Se la hacen Vamos amigos Alto fachero Alto facherito Ay que buena Eso es Lo he dicho Sin más Hablando del tema El evento Que me parece Me parece un evento Muy mediocre En ese sentido Me parece un evento Que sin más Es un arranque ¿Vale? Así que lo he dicho Sin más ¿Qué queréis que os diga? Me parece un evento Pues muy mediocre En ese sentido Así que lo he dicho Un placer como siempre Ya sabéis Un like Una suscripción Se agradece mucho Y nos vemos En el próximo Vídeo directo Adiós Adiós